En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos él te mandará si no llegas punto a la chismear Hermana, hermana, ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza, viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo, échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Bienvenidos a este 2 de noviembre, día de muertos, hermanitas ¡Hermanas con salsa! El día de hoy tenemos un programa espectacular Lleno de terror, pasión, diversión, locura Y lleno de gente muy sexy, guapa Y provocativa Aquí les tengo a ¡Fena, fena, 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 fena! Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ¿Cómo están, hermanas? Aquí en este programa del 2 de noviembre Bienvenidas y bienvenidos aquí a su programa en el show A ver, es de terror, esperemos que esté muy buena como siempre ¿Será la productora o será el Fernan? No lo sabemos ¡Productora! Cerveza, refresco Unos cervezos, unos refrescos ¡Ay, muy! ¡Ay, ni de brujas, de horas! ¡Qué horror! ¡Sáquenla, fuera, bruja tonta! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Puera, fuera, 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 Alejandro, el guapo! ¡Cómame, Juan! Estrenando, estrenando rulos, Don Jorge Y aquí con una pequeña sonrisa Bienvenidos a este show del 2 de noviembre sean bienvenidos ay que miedo provoca don Alejandro Dios mío les voy a pedir que ahora todos cantemos, ustedes recordarán hermanitas, aquella bella melodía de mundo de juguete ¿te acuerdan hermanitas? porque está con nosotros la madre Carmela el fili mundo de juguete no sabes, no es esa es la de alabaré, alabaré alabaré ay que horror ¿qué pasó George? ¿cómo estás? la madresota no, bueno, pues que te digo así son las cosas, oigan gracias sí, como no, que aparte cantaba re bonito doña Estelita Núñez en la de Sorge George, oigan gracias, gracias a todos ustedes que nos están acompañando en este dos, dos de noviembre mi George dos y que festejamos obviamente el día de los fieles difuntos bienvenidos bienvenidos sean todos, ay Dios mío con esos atuendos que traen todos no, 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 bueno nos falta una todavía, habrá que ver ahora de qué se le ocurrió pero ya tan solo con lo de la productora ay Dios mío con esta mujer vaya que sí da miedo y también con el Fernan al don Alejandro no le entendí mucho su este, su atuendo mi George pero este, ahorita que nos los explique y pues ya nomás preséntate mi George le queremos ver queremos saber qué rollo hay contigo ay hermanitas estoy con ustedes preciosas soy la Gigi la maléfica Angelina o como me quieran llamar el día de hoy soy suya Angelita doña Angelita chelelo bobo la de los tlacoyos y esto es en shock hermanitas comenzamos bravo hermanitas esto es de noviembre y bienvenidos sean a productora 69 Jorgito Carvajal paferra yo y los frijoles de Gigi Philip listos para empezar a echar habladas a echar pleito a echar todo lo que tengamos que echar el día de hoy pero Dios mío hoy te queda mi George ese disfraz bueno ni mandado a ser ni mandado a ser vienes de maléfica vienes de mala vienes de bruja vienes de ay Dios mío ahora si me da miedo y la no la productora si está que qué barbaridad de productora híjole pero te hubieras hecho el manicuro aunque sea productora no seas así hoy lo trae más bonito que de costumbre imagínate Philip mira nada más qué belleza Philip sí pero aparte de todo a mí me encanta tu sombrero porque ya de tus pelitos estos ya 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 hay que cambiarle ahora traigo mira ya viste mi peluca tu sombrerito eh qué tal yo muy moderna muy Daniela Romo pero aparte falta falta tu escoba mi George mi Rose falta también para que andes de viaje por el mundo pues ahí la dejé estacionada lo que pasa es que como pagué parking no vaya a ser se la llevó la grúa vuelen antes mentirosa tachamaraste oigan y tenemos también al Chucky mamey bienvenido mi querido Fernan ay 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 qué tal brazón también brazón ay 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 a ver a ver a ver mi fernan no 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 ya se trabó ya ay ay bueno siempre se traba este tarola sáquenlo fuera vaya no pero así no fernan así mira así en la nuca bien sexy bien tú 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 bien en paparrín a ver mi fernan a ver lúcete fernan que vean que gasto en los este productos que te tomas ya ya se volvió a quedar pas acá estoy acá estoy acá estoy a ver a ver pósanos 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 ay no como me pareces como el paco se pareces al hijo de don sí soro sí es cierto fíjate siempre lo siempre lo dicen y lo han dicho cómo cómo va George este roperote y qué y llavecita fíjate en el fernan y ahí está la prueba cuerpes pero es juguetona así ay no ya de que dicen juguetona ay pues úsala tú solo llavecitas no 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 gracias oigan y ya vieron los chinos del don Alejandro los tubos que se hacen no a mí me encanta claro mira esos tubos que se hizo no los puse desde anoche siempre joteando don Alejandro ya no sea fea de modo oigan hermanitas pues ya estamos aquí vamos a platicar pues del día de muertos de qué más vamos a hablar el día de hoy pues hoy se celebra aquí en México y vamos a empezar platicando a ver Philip ay bueno historias de muertos mientras aleteo tus historias de muertos ay 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 ya me vas a poner a sufrir no ahora vengo no estás viendo estás viendo que tuve una plática con la llorona el domingo y todavía no me quieres asustar más no me quieres platiqué con la llorona ¿no viste? ¿la has dado tú? no con la llorona con la llorona y la de adeveras y la real nada más para que vean la otra ay ¿quién está quimiendo? ay Omar hermana controlate chiquita oigan hermano ay pues que no tienes historias de muertos o de qué pues me hubieras dicho yo hubiera preparado una pero no me dijiste no 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 preparado no una historia chica de algo que te pasó una historia chica es que te dije la de Hidalgo ¿cuál? la de los prismas basálticos la de la llorona ah no esa no fue no 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 fue una historia de amor en los brazos del borracho esa es una historia para mi OnlyFans no esa no se puede contar don Alejandro abrazado de un árbol Filip caguameando y caguameando caguame y caguame ah muy chiquísima persona él tomando en los brazos del hombre eh ay Dios y aparte aparte de todo déjenme decirles que este estábamos compartiendo la caguama mi George eh porque tampoco creas que y la saliva yo que hacía ni modo de decirle no gracias no pues uno uno por ser este caballero por ser amable por socializar nada más por eso le acepté pues un traguito de su cerveza nada más pues todo lo que pasó un traguito y luego ¿por qué se dieron besos en la boca a Filip? ah bueno esa fue la despedida no 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 desde el principio no y eso porque me dijo que era europeo y que así se despedía ay si se le veía al europeo ay no 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 si se veía bien europeo hermanita de la de la casa del Filip ay no 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 qué horror qué dices productora dijo que era este europeo de la magdalena contreras pero pero pues él me dijo es que así se despiden allá le dije bueno está bien no pasa nada total estamos en confianza cuál es el problema y ya se vacunó Filip ya qué ya se vacunó ay yo qué voy a saber no oye no en serio está padrísimo ese esa capa está no es capa es un vestido no es una capa para eso esas lagartijas que se les abre así cuando se enojan mira Fernan mira Fernan una dos mira mira yo te recuerdo quiere se murió eh a mí no me vengas a vestir oigan hermanitas pues les voy a contar una historia de terror ñaca ñaca ay no Filip a ti te queda ahorita sabes qué como el onge moqueo fue horrible fue horrible fue horrible nadie supo qué más que decían nadie sabe y nadie lo supo oigan hermanitas qué historias de terror pero fíjense que yo estando bien chiquilla bonita 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 ahora de dónde de dónde a ver explícame a ver a ver Jorjito espérate siempre 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 nos has platicado que si tu tío el mojarras que si tu tía la milpas que si no sé qué a ver de dónde vas a sacar lo bonita tú a menos que seas adoptada te faltó la caníbal y la pita ¿qué pasó Alicia? ¿qué pasó? oigan pues sí pues yo fui la única bonita de la familia yo qué culpa tengo tú miren es muy sencillo de comprobar vean esta cara este cuerpo imagínenlo ya hasta te congelaste George imagínenlo cuarenta años antes lo mismo con cuarenta años menos ¿cómo lo imaginan? van a querer mira por ese que estás con cuarenta años te imaginamos como doña Carmelita Salinas oye Fernan Fernan ¿a qué te recuerdan? mira Fernan ¿a qué te recuerdan? ¿eh? nos los sacamos tarugos bueno pues yo era muy bonita y entonces tenía dos feas ¿eres? yo morena siempre fui morena eso también lo tengo que decir y a mucha honra morena bonita finita delgadita cinturada pompona no, no, no a ver tú ya te dije que te confundes lo de cinturado no sé qué tanto que pasa cuando está el malcomido no manches eso es desnutrición eso es desnutrición es un grado de desnutrición con el malcomido oye sí oye sí así se escucha ¿verdad? el martín de Lilín ¿te acuerdas Lilín cuando me dices ¿qué pasó? ¿qué pasó? vas a querer ¿qué pasó? vas a querer o se los he hecho al perro oiga bueno pues yo era muy bonita y tenía dos primas pues feitas ¿no? pero eran y nos queríamos mucho las tres ¿no? grandes más grandes que yo las otras pero yo que era la bonita entonces un día les dije fuimos al pueblo de mi abuela fuimos al pueblo de mi abuela allá a San José del Sito no, no, no no es San José es ahí en los Carvajal ¿no? ay pues si tuve dos abuelas ¿no creas que nomás una tú, Filip? a ver ¿San José de los Burros? ¿dónde era? ¿eh? ¿San José de los Burros? ¿dónde era dijiste? del sitio allá por la loma allá miren por parte de mi mamá eran San José del Sito por parte de mi papá era en Carvajal y Tejupilco el lleno y a sus el rendimiento trae San Gurnia mi George trae San Gurnia ahí es donde teníamos los ranchos hermanas las haciendas las haciendas entonces resulta que fuimos para San José entonces ahí llegamos y todo ay pues éramos unas chamacas muy muy bonitas muy divertidas bueno yo y divertidas entonces nos gustaba andar corriendo en los campos y así entonces ahí llegamos llegamos casi mi tía Quinti que ya mi tía Quinti cuando llegamos ya estaba bien pedoques ¿no? pulques vendían pulques ahí en la casa la tía María puro chamaquero bueno vendían y la tía se lo chupaba las dos tías se dijeron chupirules ¿no? entonces resulta Filip que ahí estaba la tiendita y entonces ya anduvimos ahí toda la cosa comimos y después que agarré y que decimos ay pues vámonos para allá para el rancho ¿no? que allá este allá vamos a jugar que está el columpio ¿no? mamá las tres las inventadas y entonces que agarramos camino y agarras haz de cuenta que salías de la casa de aquellas casas ya saben de Teja de aquellos años ¿no? pues qué sería que cuando yo tenía diez años ¿qué años serían? ¿tú Filip? como en mil novecientos cuarenta mil ochocientos chélelos bobos los ochenta apenas empezaban los ochenta no los zapatistas ay lloré empezaban los ochenta pero de la tercera vuelta ¿cuál? bueno íbanos y entonces todos íbanos todos veníanos y que agarramos camino salimos de la casa hermanitas caminamos por aquellos pequeños caminos que había muy delgadita la carreterita pues no había ni carreterita imagínense entonces ahí vamos camine y camine plática y plática y risa y risa y ahorita nos subimos al columpio y ahorita hacemos y no sé qué ahí vamos camine y camine y era mucho mucho no sé cuánto pero mucho caminamos todo bien llegamos al rancho y resulta que había una entrada así como de fierro ¿no? como de esos aguancitos que improvisan nomás para marcar que es propiedad privada ya pues la abrimos ahí y ahí vamos para adentro y era caminar otro así así adentro así un tramo larguísimo 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 lleno de muchos árboles ¿no? y ahí vamos y todo y corríamos y jugábamos y nos dábamos vueltas y así pues lucíamos nuestros vestidos de aquella de la época y entonces ahí vio pues hermanitas resulta que entre el camino este y entre la casa que estaba hasta el fondo yo creo era como ay no sé cuántos metros pero muchos metros no sé cuánto pero entre la casa y la entrada pues a medio camino había muchos árboles muchos grandotototes preciosos y ahí estaba puesto un columpio ¿no? de esos que que montaban así nomás de madera con los lazos ¿no? así de de árbol a árbol bueno pues ya llegamos ahí yupi está el columpio vacío pues si no había nadie pues con quién iba a estar ¿no? y vamos a jugar y vamos a jugar y vamos a esto y ahí andamos y que nos empezamos a trepar al columpio las chicas súper poderosas y una y la otra empujaba run y la otra run y así vamos y luego ay yo era de pie y nos subíamos y nos aventábamos y así y entonces no había nada ni de un lado ni del otro solamente verde ¿no? pues pues lo que siembran ¿a qué le hacemos? bueno pues hermanitas de repente estamos juegue y juegue y juegue las tres bellas niñas bueno una y más y el caso es de que estamos juegue y juegue cuando de repente oímos que a una le gritan su nombre no 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 yo dije no 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 yo dije no le vayan a cobrar las bolsas te hablan te hablan allá por ahí ¿quién? ay pues ¿quién sabe quién te gritó? a ver fíjate a asomar ¿a dónde te asomabas? pues si se veía todo ¿no? pero ahí se fue y se asomó ay pues no veo a nadie ¿quién sabe? pasa y vuelve otra vez Patricia ay yo dije ha de ser el de los peceros con a los que se iba allí ya saben a ponerle porque hablan los del banco o los del banco también te buscas al fin pero todavía no trabajaba en el banco todavía no hacía el primer fraude tú no pero ya lo estaba planeando ah bueno desde chiquilla fue mañosa entonces dije ay oye ahora te hablan a ti ha de ser tu mamá o tu papá a ver vete a asomar que no nos molesten todavía vamos a jugar y ahí va la otra y ahí va Camila todo se veía y ahí va Camila y caminé nada 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 y entonces después ya seguimos jugando como que todo se calmó todo normal de seguir trepados luego ya nos acostamos ahí al lado del árbol estuvo hace un rato y otra vez al columpio y ahí estaba cuando de repente de entre los escombros salió otro grito ¡GIGI! ¿A qué hora vas a pagar lo que debes? yo pensé que eran también las de las tarjetas de crédito era el Fernan quería unas fresas y que corre y que corro ay yo no debo nada gritaba yo no debo nada hasta que te hace crédito y entonces ay no pero un grito horrible hermanitazo imagínense un grito así en donde no hay nada en un campo grandotote y tizca se oye clarito el grito y entonces volteamos a ver y ya nos dio miedo porque siempre que volteábamos no había nadie y se seguían oyendo los gritos y entonces volteamos a ver ay Dios mío ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿quién será? a lo mejor allá en la casa a ver vamos a ver y nos fuimos acercando poco a poco hacia la casa ¿no? pero ya vamos con miedo y nada y entonces empezamos a gritar ¡Tío! 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 ¡Primito! ¡Juanito! Así no a ver quién contestaba Nadie Nadie Seguimos nuestro caminar Llegamos a la entrada de la casa hermanas Tocamos la puerta ¡Ay no! Así no Así Tampoco Así Niña Niña En coquetas Semana Con salsa Traemos la coño Le peón Le queso Y así no Nada No había nadie hermanitas Nadie ese día Nos asomamos por las ventanas Nadie ¡Ay! Nos entró un terror horrible Un miedo terrorífico Bueno Entonces dijimos No hay nadie Vámonos por Vámonos para atrás Tocotopito ¿Quién sabe quién está agretando? Y que volteamos Hermanitas Y empezamos a caminar Ya sea la salida ¿No? Pero imagínense Ver todo el caminar Ese largotote Camino Largototototote Hasta el fondo Veías La carretera Empezamos a caminar ¿No? Y que nos agarramos De las manos ¡Agárrense De las manos! Unos Conmigo Bueno Ya, ya, ya Bruja Ya Sigo pichicando Fue horrible Fue horrible Hijo Eres una Horrible Ya te vi bien Bueno Y entonces Hermanitas Bueno Cuando empezamos A caminar Ya que ya nos íbamos Porque ya nos dio miedo Porque aparte ya era tarde Y se iba a poner peor la cosa Oigan Que empezamos a sentir Como alguien venía atrás Así Alguien caminaba Algo se sentía Y no queríamos Voltea Voltea tú No, tú No No, camínale Más rápido Más rápido Camínale Y de eso Que van caminando Pero no camina uno Como que uno Como que te Quedas trabado Como que caminas En el mismo punto Y entonces Empezamos Y les dije Cierren Cierren los ojos Así que no nos caemos Cerramos los ojos Caminamos Largo tramo Gritábamos Que alguien nos ayude Dios mío Por favor Hombres Vengan a mí Hombres Toma mi falda Hombres En ese entonces Bailabas El can canto Y te hagas Hombres Míos Desnúdenme Pero protéjanme Yo gritaba ¿Pero qué creen? Que nada En eso Que les digo Armémonos De valor Hermanas Volteemos A las tres Y retemos Al mal Por el poder De Grayskull Una Dos Tres ¿Eso qué fue? El poder De Grayskull Ay nunca lo viste Horrible Horrible Mira no sabes Ni de qué le hablo Fili Ay pues no Pues Que te platique De cuáles caricaturas De los años Cuarenta Millor No Ya De Grayskull Ya eran de los ochentas De Grayskull Sí Que bajas a ver Del poder De Grayskull Bueno Hermanitas Volteamos No había nadie ¿O no? O nada Pero resultó Que nos quedamos Viendo y así Como diciendo Ay para qué Andamos corriendo Pues si no viene nadie ¿No? Y en eso De quién sabe Donde Hijos de la fregada Salió un tipo Pero un tipo Muy raro Muy muy raro Muy raro Muy raro Muy raro Así Raro Un tipo Un personaje Un hombre Muy feo Salió caminando De hasta por allá Y se nos quedaba Viendo así Fijamente 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 Y caminaba 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 Ay lo recuerdo Hermanita Si todavía Te enamoraste Siento que me persigue Siento que me persigue Quieras ser tuya Hermanas Ayúdenme Por favor No quiero poseer Ay no No entres en mí Por favor Contrólate Ay Por el poder de Cristo Sálvame de este Más Un hombre No es cierto hermanitas Que nos corregió Nos corregimos Corrimos Corrimos Corriamos Y gritábamos Auxilio Ay mis primas Feitaso como hayan sido Las tomé De mis manos Las saqué Hasta el final Salimos Del saguán Volteamos Y el hombre Ya no venía Hermanitas Ya no venía No pues ya las vio bien En la luz El fue el que se espantó Y se regresó corriendo Fue horrible Fue horrible Hermanitas Y entonces Dijimos Ay hermanas Perdimos El amor Las otras dos Que desde chiquillas Se querían casar Imagínense Y luego el hombre Que se peló Ay no Se peló Don Alejandro Se peló Ya sabes Que esa Maldita suerte También tú no lo culpes No No Fili Porque no estábamos Tan feas Como Ahora Ay el Bernanco Oigan Pues que creen Que no No llegó el hombre Ya no nos persiguió Pero ya no se veía Nos quedamos un rato Ahí en el saguán ese Desde ahí Veíamos todo Te digo que ya nos vio Viendo en la luz Y hasta diabético Se volvió Y entonces A ver Pongan una cara De más guapa Una de sonrisa Una de más bonita Una de tierna Una de enojada Una de débil Una de dejada Y así estábamos jugando A ver si salía Nunca Nunca más Supimos de él Esta historia Esta historia Termina En el momento En que llegó El tío Nicasio Y nos En sus brazos A bordo De su caballo Ay Ay pues así se llama El tío Tú Ahora ya no te Parentela Como Si Micanor No inventes Tú No sé Chismosa ¿Qué? ¿Quién se puede Llamar Micasio? Nadie Pues nada más Mi pariente Tú Filipe Filipe Pues sería El que se fue Filipe Sería el hombre Que se fue Que Nicasio Les hizo Nicasio Les hizo Solo regresó Nicanor Y estábamos Bonitillas Porque debo decirle Que sí Bueno yo era La más bonita Lo debo reconocer También Pero Sí estábamos Para que nos Hiciera plática No Tame Que saliera El nahual ¿Quién se leó Un nahual Dito Don Alejandro? Ahí en el pueblo Ahí tras Tras lomita Ahí había No pero si hubiera sido Un nahual Si les hubiera Si les hubiera Hecho caso Mi George ¿Por qué? Sí agarra Sí eso es agarra Lo que sea Pues sí Entre monstruitos Agarra Lo que sea Eso es agarra Lo que sea Ay Ay El tío Mojarras Cierra ese hocico Fernan El tío Mojarras Así se echó Lo mío Así andaba Ay no Oye si no lo puedo Cerrar No manches Pues ciérrala Ciérrala Fernan Mira A ver El enojado 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 Ay que Bobo Enojado Ay y se ríe Bobo Lelo Bueno Contar una historia Terrorífica Oye George Y a lo mejor Fíjate Como andabas tú Ahí en el campo Cantando y corriendo Y brincando Y decías Mi amor Mi amor A lo mejor Era el lobo De la caperucita Ay a lo mejor Me confundió Con caperucita Sorrillita 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 Y cotorrita No Con esa voz Con la cotorrita Con la cotorrita Miren Una Dos Tres Para todos ustedes Un levantón de falda Tacones al techo ¿Quieren tacones al techo? Sí, sí, sí Ay ya no puedes Es lo que mejor ¿Quieres o no? No, abusada Yo no quiero llevarte Allá Que te compongan La osteoporosis Y todo eso No, ya eso fue Tacones al techo Una Dos 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 y media Me tengo que concentrar Para hacer los tacones Una Ay, dos Ay, tacones al techo Tacones al techo Vengan a mí Tres Y si padecen tus piernitas ¿Qué va a querer? Ay, que sí me veo A la hora de la hora Ay, qué horror ¿Sabes que por algo Te dijeron que parecía Que te quedaste Samba? Oigan O quieren De las originales Ay, no, 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 no Ay, ahora Bájenme Bájenme Ay, calabres Calabres Ay, calabres Ay, calabres Ay, hermanitas Ay, pues nada más Nos venimos A que distraer un ratito Ya nos va Yo que ya me quedé Como el tío Mojarras Oye, tío Mojarras Imagínense el tío Mojarras Así que le decías Oye, tío ¿Cuándo vamos? Pónganme al grande Como si fuera mi tío Mojarras ¿No? Y entonces Ahorita le decíamos Oye, tío ¿Y cuándo nos llevas al circo? Y se quedaba como ¿Y cuándo nos llevas al circo? ¿Qué? ¿Qué el circo? ¿Qué no oyes? ¿Qué? Oye, tío Si yo era de la boca abierta No, sordo Tío, ¿ya tienes novia? Ya Ay, ya Ay, no, qué horror Oigan, hermanitas Ya nos vamos Adiós Este, don Alejandro Belloso disfraz Hasta la próxima Disfruten su día Me encantaron tus dientes Don Alejandro Sí, es que Tengo un gran amigo Que es especialista En este tipo de dentaduras Vaya, dale unas mordidas A su brujita Córrele Disfrútela Es suya Pero donde siempre Ay, ay Ay, donde siempre Donde alguna vez Yo, don Alejandro Ya que, don Alejandro Con estas Con falta de pan, tortillas Sí Con falta de pan, tortillas Pues ya que, don Alejandro No, no, no Siempre, siempre Ay, cólmate, Fili Tengo buen sabor de boca A puro, apuro Este, cómo se llama Este, que huele re feo El, este Ay, cómo se llama Tu, tu Sargazo No, azufre Puro azufre Por eso no lo hagan Miren cómo quedan Con el azufre Oiga A estas alturas Ya puro vengué Ay, oigan No han posado Para la foto Antes de despedirse A ver, va Pónganlo Don Alejandro Para que se despida Y pose para la foto Una Dos Tres No muevas el miedo No te muevas Que es foto No video Ay, señor Más necio Con sus chinos Voltea Para otro lado Para el otro Ay, don Alejandro Háganos caso Ya se trabó Ay, ya quiten Este viejo Plelo Hasta la próxima Adiós ya, don Alejandro Bye, eh Gracias Muchas gracias Oigan Ahora Fenan Llegó tu momento Vida mía Precioso Te voy a Un bello sapo Bye, bye En grande Posa Ay, qué horror Posa 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 No, se quedó En el rumbo Jarras Ah, sí Le había hecho El chiflidito Vaya bobo Vaya bobo Lelo En lugar de que Posa Vaya Este mono Que me harta Ay, qué bonita ¿Quién es? Espejito, espejito ¿Quién es la más bonita del pueblo? No, sí No, sí que estás Increída Ve, no se la cree ¿Qué quieres que te conteste? Vela Vela, vela A ver la más bonita Del pueblo Fue horrible Fue horrible Adiós Productora Posa Posa Otra Ay, parece que estás dormida Chupa el dedo Chupa tu dedo Chúpalo A ver, ahora Métete todos los dedos A los psicotes Ese que tienes Ay, qué horror Adiós ya Saca esta Brujal Ay, qué bonita ¿Cómo te llamas, chiquita? ¿Eres de mi familia? Filip Gracias, querido mío Madre Carmela Madre Hada Madre Sota Gracias Posa Otro Otra Que se vea tu mejor rostro No, no hay De espalda Ay, qué fea Gracias, mi George Gracias, gracias Ay, Dios Bye Espejito 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 ¿Quién es la más bonita? Gracias, precioso Espejito Ya sé que soy yo Os mando besos Caricias Mi cuerpo Mis bragas Todo esto Todo esto Todo esto Es tuyo Disfruta lo precioso Bye, bye Bye, bye H신 A Hí tan T T T T Gracias.